Ahí ¿Qué va a juzgar? A ver si estamos acá Mira ahí mismo eso, ahí lo echaron Viste como se le da, ahí sabe Se hizo una mercocha ahí, se hizo un bache Viste como se le da, ahí se le da A la rojo o a la pipa de cabrón Viste como se le da, ahí se le da A la rojo o a la rojo o a la rojo o a la rojo El secciona muy peligroso, el secciona, a adelante. El secciona muy peligroso, el secciona, a la zona de 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 la zona. El secciona muy peligroso, el secciona, a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona.